¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por donde está la rueda de la fortuna Dieron el aviso hace unas horas Y esto es la gente que llegó O sea es demasiada Ahí vemos a todos los que llegaron Ahí los fans Para ver justamente a Clovis y a Ariadna Eran demasiada la gente No se podía andar No se podía llevar una organización Todo fue un caos en el aspecto De que todos estaban amontonados No tenían como estar un lugar Para hablar o algo Sino simplemente todos amontonaron Y no dejaban ni siquiera juntar A Clovis y a Ariadna Ya después de un par de Destrucciones Lo lograron hacer Se acomodaron Y pues ya quedaron ahí parados Este Ariadna y Clovis Ahí los podemos ver Ya por fin se juntaron Y pero vean cuánto apoyo Ese que le están brindando Pero bueno vamos a ver Dice mi novio no me quiso llevar Está celosito Los comentarios ahí que le ponen a Clovis Pero bueno Este les voy a dejar el clip completo Para que vean lo que sucedió aquí En esta reunión De Clovis y Ariadna ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a recalcate Caliis y Ariadna ¡Gracias! Caliis y Ariadna ¡Gracias! 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 ¡Gracias, tío! ¡Adiós! 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 ¡Equipo Ojo! ¡Silencio todos! ¡Adiós! ¡Adiós! Listo, por favor, por favor. Listo, Listo. Vamos, vamos a hacer, vamos a hacer ordenados. Vamos a hacer que Ari y que Clovis se suban. Para que les give a ti que vayan a las palabras de Tierra y ahorita colab Grande. Y pues ahí vemos como dicen que, vaya, que dejen que Ariadna y Clovis se organicen para que así puedan compartir bien. Para que puedan hablar, platicar, compartir ahí algunas anécdotas o algo. Pero pues básicamente que los dejaran subirse porque había demasiada gente, era un caos. No dejaban ni siquiera que organizaran ahí Clovis y Ariadna. ¡No, no! ¡No me la hagan! ¡Ari, David! ¡De dónde estás! ¡Ari, ari! ¡Ari! ¡Viva Colombia! ¡Ari, te estamos pegando así! ¡Es tontísimo, Ari! ¡Vete, Ari! ¡Ari! ¡Ari! Y pues ahí todo el mundo gritándole a Ariadna para que se subiera con Clovis porque no dejaban hacer absolutamente nada los fans. Vean era un caos, estaban aquí en esta feria de ahí de Santa Mónica y vaya después de tanto lograron subirse ahí. ¡Ariadna! Y pues bueno, esto fue un poco de lo que estuvieron haciendo ahí los fans Junto con Clovis y Ariadna Como les digo, se volvió un caos En el aspecto de que había demasiada gente ahí En esta reunión Que convocaron el día de hoy Justo hoy lo planearon Le preguntaron a los fans En donde sería bien que se vieran Los fans optaron por esta feria Por este lugar, por este muelle Entonces pues se logró Ahí tenemos la convivencia Más tarde veremos que más estuvieron ahí diciendo Algún chismecito Pero mientras, esto fue un poco de lo que se vivió ahí En esa convivencia de Ariadna y Clovis Con todos los fans Que vaya que se sorprendieron Incluso cuando estaban en redes sociales Ariadna y Clovis Decían que tal vez no iría tanta gente Y que lo entendían Pero bueno, fue su primer intento Dice que querían intentar reunirse con los fans Lo lograron Y vaya, este fue el resultado Que creo que fue un buen resultado Para planearlo todo de improvisto en un día Ahora si lo hicieran desde días anteriores Yo creo que asistiría todavía mucho más gente Pero ya tendrían que organizar un lugar cerrado Y yo creo ya, este Mejor planeado Ya un cover o algo por el estilo Pero que ya hubiera más orden Pero bueno Déjame saber en los comentarios ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Y ya está listo.